Bienvenidos al viaje de meditación para sintonizar y prepararnos con la energía del 11 del 11 del 11. So just find yourself a comfortable place, so ahora encuentras un lugar especial o te sientas cómodo o cómoda para poder estar listo para el viaje. You can lie down or sit up straight in easy pose. Puedes recostarte en un sofá, en tu cama o sentarte cómodamente. We are opening sacred space for you now, calling Satchamama in the south. Estamos abriendo espacio sagrado en ese momento para ti. Llamamos a la Satchamama, gran serpiente, en el sur. Otorongo in the west. El otorongo en el oeste. Corrigente in the north. Colibrí en el norte. Debajo nuestro llamamos a la Pachamama en la Madre Tierra. Y sobre nosotros llamamos al Intitaita, al Nuestro Padre. So I'm inviting you now to relax. Ahora te invitamos a relajarte. Estamos aquí en ese momento, es noche en la selva. Y es posible que escuches el sonido de la selva, los insectos, los animales. Si los escuchas, deja que acaricien tus oídos y te acompañen en este viaje. Enfócate en tu respiración. Inhale. Inhala profundamente. And exhale. Inhala. 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 Y exhala. Una vez más. Inhala. Y exhala. siente como tu cuerpo físico entra en un estado de total relajación permítela tu cuerpo simbólico descansar tus pensamientos tus emociones tus emociones tus sentidos descansan, se relajan relaja tu cuerpo psíquico tu alma y tu corazón sagrado y así empezamos a nos empezamos a alistar para hacer este viaje meditativo en tu cuerpo iluminado y te vamos a llevar tu espacio sagrado para sintonizarte con tu propio ser tu expresión con tus expresiones tus vibraciones tu praxis y tus ritmos so imagine now to go into your luminous body and stepping out ahora imagina ahora imagina que sales de tu cuerpo físico y tomas tu cuerpo iluminado y viajas con él walk beyond your neighborhood caminas más allá de tu vecindario y imagina que nos acompañes y imagina que nos acompañas aquí en la selva imagina como tus pies tocan el piso la tierra mojada en la selva feeling connected to the earth y sientes la conexión directa con la madre tierra imagine the sun is lightening up your eyes imagina que el sol que el sol ilumine tus ojos imagine the gentle breeze on your skin imagina esa suave brisa tocando tu piel and imagine there's a little creek right by our side where you can refresh your feet for a moment e imagina que hay un pequeño riachuelo en el cual puedes entrar y va mojando tus pies refrescándote listening to the sound of the jungle y escucha el sonido de la selva and connecting to the spirit y conéctate con su espíritu and so we're walking for a while o imagina que caminamos un poco and then on the left hand side you find three steps y conforme vas caminando a tu mano izquierda vas a ver tres pasos tres gradas step on the first one sube la primera grada remember the color and its material y trata de recordar de qué color y de qué material está hecho as you can come back here anytime on your own porque tú recuerda que puedes volver a tu espacio sagrado tantas veces como quieras como lo desees stepping on the second sube el segundo escalón doing the same y haz lo mismo presta atención al color y a la textura and stepping on the third y ahora sube el tercer paso la tercera grada and then looking up and seeing a beautiful gate a portal levanta la mirada y mira al fondo un hermoso portal this is the entrance into your personal sacred place esa es la entrada a tu espacio sagrado personal tu espacio as you're coming closer conforme te acercas the gate is opening la puerta de ese portal se abre para ti because of your frequency de acuerdo a tu frecuencia and as you are stepping in conforme entras the gates are closing behind you una vez que entras las puertas de tu portal se cierran detrás de ti so look around this beautiful sacred place echa un vistazo alrededor de tu espacio sagrado that exists within you que existe dentro de ti and yet outside y al mismo tiempo existe fuera de ti so enjoy disfruta connecting conéctate imagine now you're walking to a small waterfall y ahora imagina que caminas hacia una cascada es hermosa y fresca step right under it and enjoy washing off your day entra a la cascada y deja que se refleje y caiga sobre ti y lave y limpie todo lo sucedido en el día your pain your stress el dolor el estrés your conflicts tus conflictos your busyness tus ocupaciones falling off you with the water todo eso todo aquello cae con el agua sobre ti y se va en un pechuelo and when you leave you feel revitalized and fresh cuando salgas de esa cascada te vas a sentir revitalizado y fresco now we're walking again you are walking in your space y ahora camina en tu espacio there will be four animals coming to you en el camino vas a encontrar cuatro animales que van a venir hacia ti that opening up four pathways que van a abrir para ti cuatro caminos to enable the eleven eleven energy para habilitar la energía del día once para activar verdaderamente y permitirte tomar nuevas elecciones en tu vida para sintonizar totalmente completamente tu autoexpresión tu praxis auténtica tus ritmos tus ritmos y tus vibraciones y tus vibraciones so the first animal that is coming to you is the serpent el primer animal que viene a ti es la serpiente mira su belleza mira su amor mira su amor she comes to you today to open up the path of beauty ella viene a ti hoy para abrirte y mostrarte el camino de la belleza and in order to do that she's inviting you y en orden para hacer eso ella te invita to release the skin that is holding you back the skin of attachment te invita a que dejes ir que cambies de piel la piel que te mantiene apegada a cosas que no te sirven más you may get a particular attachment or it may be general puede que estés apegada a algo en particular o algo en general déjalo ir so allow her now to show you how to shed your skin permítale a la serpiente mostrarte como liberarte como cambiar de piel and enjoy as the skin of your attachments are falling off you y disfruta como tu piel la piel de apego la vieja piel deja tu cuerpo y cae and as you are fully becoming yourself without attachment y como tú te conviertes en ti mismo en ti mismo libre de apegos the serpent is showing you the path of beauty la serpiente te está mostrando el camino de la belleza this is only the beginning este es solo el principio there is much to come hay mucho más por venir so the serpent is now saying goodbye la serpiente te dice adiós share your gratitude comparte tu gratitud and move on y muévete al siguiente paso and there is the beautiful otorongo the jaguar en el siguiente camino está el otorongo en jaguar inviting you to the path of the heart y te invita al camino del corazón and for that she is inviting you to leave behind your fears of death and life y te invita a que dejes detrás de ti olvides todos aquellos dejar todos los miedos hacia la muerte o los miedos de la vida so join her acompáñala to walk consciously through the jungle to be alert in the selva y stay alert and vigilant and to fully let go and release your fears of life and death y deja ir completamente esos miedos a la vida y la muerte and let her eat it your fears y deja que el otorongo se coma esos miedos as the jaguar in the jungle is eating those who are between life and death ya que el otorongo es el animal reciclador en cierta forma y se come aquellos animales que están entre la vida y la muerte and so your fears are that y son como tus miedos deja que se los lleve and she's eating it deja que se los coma to release and to fertilize the jungle para liberar y fertilizar la selva and as this process is being completed en la medida que este proceso está completo she's opening the door for you el otorongo abre la puerta para ti to the path of the heart hacia el camino del corazón again you're taking that path with you nuevamente toma ese camino as this is part of your self actualization ya que es parte de tu actualización as you're saying goodbye and enjoying your gratitude for otorongo ahora dile adiós al otorongo y muestre tu gratitud por mostrarte el camino del corazón you are looking up to the hummingbird y ahora vas en busca del colibrí que es el camino el colibrí hermoso te está invitando a conectarte con aquellos que vinieron antes que tú y aquellos que vendrán después de ti so you can enjoy the path of the impossible y ahora disfruta el camino de lo imposible so she is inviting you to connect to your connections to your bloodlines to your connections way back to Lemuria to Atlantis whatever comes so colibrí te invita a conectarte te invita a conectarte con tu linaje sanguíneo con tus ancestros y más allá de eso te invita a conectarte con Lemuria Atlantis o Greg que resonancia contigo te invita con todo aquello que resuene en ti y te invita a conectarte ahora con aquellos que están que vienen después de ti y tal vez los que están en los sistemas estelar permíteles solo conectarse contigo y en la medida que establezcas esas conexiones el colibrí te regala la entrada al camino de lo imposible de esa forma te puedes convertir en quien realmente eres tú tu propio ser y ahora nuevamente es tiempo de decirle adiós al colibrí caminamos un poco lejos y miramos buscamos las montañas y ahí viene el cóndor hacia ti y el cóndor está en el camino del espíritu y el cóndor te lleva al camino del espíritu y los mundos que están más allá so imagine she may take you imagina que el cóndor te lleva consigo volando ala con ala con el gran espíritu imagina que te invita a ver desde arriba todo aquello que está abajo en el mundo terrenal y más allá imagina que eres libre de todas condiciones y eres simplemente espíritu moviéndote libremente y más allá de los mundos y los mundos del corazón y los mundos del corazón y así toma tu impresión tu imaginación toma esas impresiones tu imaginación mientras el cóndor está abriendo para ti el camino del espíritu que el cóndor abre para ti el camino hacia el espíritu así que estás tomando tu camino con ti todos los cuatro para fully actualizar tu energía 11-11-11 lleva contigo la energía de estos cuatro caminos que van a permitir actualizar la energía del 11-11-11 y así deja que los cuatro caminos vengan a ti y se sincronicen contigo y se sincronicen Gracias por ver el video Gracias por ver el video There might be an animal coming to you now That wants to help you and guide you Es posible que haya algún animal que venga a ti Para ayudarte On this journey Of the 11-11 11 energy And now imagine You're walking back To the entrance Again the gates are opening And closing behind you Just imagine you're coming the same way back that you came Solo imagina que regresas por el mismo camino por el que viniste And so Bring yourself back Into your space Allow your luminous body to click in To your psychic body And clicking in To your symbolic And your physical body And slowly Feeling back Into your present time And space Y muy despacio Y suavemente Regresa A tu espacio y tiempo Move the tongue in your mouth Mueve la lengua Mueve la lengua dentro de tu boca Move your fingers Mueve los dedos de tus manos Move your toes Los dedos de tus pies Stretch Estírate And slowly And slowly When you are ready And muy despacio Cuando estés listo Lista Limp your eyes Open Up Abre tus ojos Fully awake Fully present Fully here Totalmente despierto Totalmente presente Y aquí So welcome To this beautiful Attunement And preparation Y ser bienvenido En esta sintonización Y preparación Para la energía Del once Del once We are ready Tomorrow At ten fifty five Estaremos listos Mañana A las diez Y cincuenta y cinco De la mañana On facebook Live Vivo en facebook Soncos worlds Soncos worlds And we will Fully attune To the eleven 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 Energy Y así estaremos Totalmente sintonizados Para la energía Del once Del once Del once From our hearts To yours Desde nuestro corazón Hacia el tuyo Los soncos Los soncos From the worlds Of the hearts Desde el mundo De los corazones Nos vemos mañana Who are the one